San Manuel Bueno, mártir, de Miguel de Unamuno Si sólo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de los hombres todos. San Pablo 1 Corintios 15-19 Ahora que el obispo de la diócesis de Renada, a la que pertenece esta mi querida aldea de Valverde de Lucerna, anda, a lo que se dice, promoviendo el proceso para la beatificación de nuestro don Manuel. O mejor, San Manuel Bueno, que fue en esta párroco, quiero dejar aquí consignado, a modo de confesión, y sólo Dios sabe, que no yo, con qué destino, todo lo que sé y recuerdo de aquel varón matriarcal, que llenó toda la más entrañada vida de mi alma, que fue mi verdadero padre espiritual, el padre de mi espíritu, del mío, el de Ángela Carvagino. Al otro, a mi padre carnal y temporal, apenas sí le conocí, pues se me murió siendo yo muy niña. Sé que había llegado de forastero nuestra Valverde de Lucerna, que aquí arraigó al casarse, aquí, con mi madre. Trajo consigo unos cuantos libros, el Quijote, obras de teatro clásico, algunas novelas, historias, el Bertolto, todo revuelto. Y de esos libros, los únicos, casi, que había en toda la aldea, devoré yo en sueños siendo niña. Mi buena madre apenas sí me contaba hechos o dichos de mi padre, los de don Manuel, a quien, como todo el mundo adoraba, de quien estaba enamorada, claro que castísimamente, le habían borrado el recuerdo de los de su marido, a quien encomendaba a Dios y fervorosamente cada día al rezar el rosario. De nuestro don Manuel me acuerdo como si fuese de cosa de ayer, siendo yo niña, a mis diez años antes de que me llevaran al colegio de religiosas de la ciudad catedralicia de Renada. Tendría él, nuestro santo, entonces unos treinta y siete años. Era alto, delicado, erguido, llevaba la cabeza como nuestra peña del buitre, lleva su cresta y había en sus ojos toda la hondura azul de nuestro lago. Se llevaba las miradas de todos y tras ellas los corazones y él, al mirarnos, parecía traspasando la carne como un cristal. Mirarnos al corazón. Todos le queríamos, pero sobre todo los niños. ¿Qué cosas nos decía? Eran cosas, no palabras. Empezaba el pueblo a olerle la santidad. Se sentía lleno y embresgado de su aroma. Entonces fue cuando mi hermano Lázaro, que estaba en América, de donde nos mandaba regularmente dinero, con que vivíamos en decorosa holgura, hizo que mi madre me mandase al colegio de religiosas, a que se completara fuera de la aldea mi educación. Y esto, aunque a él, a Lázaro, no le hiciese mucha gracia a las monjas. Pero, como ahí no se escribía, no hay hasta ahora que yo sepa colegios laicos y progresivos, y menos para señoritas. Hay que atenerse a lo que haya. Lo importante es que Angelita se pula y que no siga entre esas zafias aldeanas. Y entré en el colegio pensando en un principio hacerme en él maestra, pero luego se me atragantó la pedagogía. En el colegio conocí a niñas de la ciudad e intimé con algunas de ellas, pero seguía atenta a las cosas y a la gente de nuestra aldea, de la que recibía frecuentes noticias y tal vez alguna visita. Y hasta el colegio llegaba la fama de nuestro párroco, de quien empezaba a hablarse en la ciudad de Episcopal. Las monjas no hacían sino interrogarme respecto a él. Desde muy niña alimenté, no sé bien cómo, curiosidades, preocupaciones e inquietudes, debidas en parte al menos a aquel revoltijo de libros de mi padre, y todo ello se me medró en el colegio, en el trato, sobre todo con una compañera que se me aficionó desmedidamente y que unas veces me proponía que entrásemos juntas a la vez en un mismo convento, jurándonos y hasta firmando el juramento con nuestra sangre, hermandad perpetua. Y otras veces me hablaba con los ojos semicerrados de novios y de aventuras matrimoniales. Por cierto que no he vuelto a saber de ella, ni de su suerte, y eso que cuando se hablaba de nuestro don Manuel, o cuando mi madre me decía algo de él en sus cartas, y era en casi todas, que yo leía a mi amiga, ésta exclamaba como en arrobo, ¡Qué suerte, chica, la de poder vivir cerca de un santo así, de un santo vivo, de carne y hueso, y poder besarle la mano! Cuando vuelvas a tu pueblo, escríbeme mucho, mucho, y cuéntame de él. Pasé en el colegio unos cinco años, que ahora se me pierden como un sueño de madrugada en la lejanía del recuerdo, y a los quince volví a mi Valverde de Lucerna. Ya toda ella era don Manuel, don Manuel con el lago y con la montaña. Llegué ansiosa de conocerle, de ponerme bajo su protección, de que él me marcara el sendero de mi vida. Decíase que había entrado en el seminario para hacerse cura, con el fin de atender a los hijos de una, su hermana recién viuda, de servirle a este padre, que en el seminario se había distinguido por su agudeza mental y su talento, y que había rechazado ofertas de brillante carrera eclesiástica, porque él no quería ser sino de su Valverde de Lucerna, de su aldea perdida como un broche entre el lago y la montaña que se mira en él. Y como quería a los sueños, su vida era arreglar matrimonios desavenidos, reducir a sus padres hijos indómitos, o reducir los padres a sus hijos, y sobre todo consolar a los amarcados y atediados, y ayudar a todos a bien morir. Me acuerdo, entre otras cosas, de que al volver de la ciudad la desgraciada hija de la tía Rabona, que se había perdido y volvió soltera y desahuciada, trayendo un hijito consigo, don Manuel no paró hasta que hizo que se casase con ella su antiguo novio, Perote, y reconociese como suya a la criaturita, diciéndole, Mérata, padre, a este pobre crío que no le tiene más que en el cielo. Pero, don Manuel, si no es mía la culpa, ¿quién lo sabe, hijo, quién lo sabe? Y sobre todo no se trata de culpa. Y hoy el pobre Perote, inválido, paralítico, tiene como báculo y consuelo de su vida al hijo aquel que, contagiado de la santidad de don Manuel, reconoció por suyo no siéndolo. En la noche de San Juan, la más breve del año, solían y suelen acudir a nuestro lago todas las pobres mujerucas y no pocos hombrecillos que se creen poseídos, endemoniados y que parecen no son sino histéricos y a la vez epilépticos. Y don Manuel emprendió la tarea de hacer él de lago de piscina probática y tratar de aliviarles y si era posible de curarles. Y era tal la acción de su presencia, de sus miradas, y tal sobre todo la dulcísima autoridad de sus palabras y sobre todo de su voz. ¡Qué milagro de voz! Que consiguió curaciones sorprendentes, con lo que creció su fama, que atraía a nuestro lago y a él, a todos los enfermos del contorno. Y alguna vez llegó una madre pidiéndole que hiciese un milagro en su hijo, a lo que contestó sonriendo tristemente, no tengo licencia del señor obispo para hacer milagro. Le preocupaba sobre todo que anduviesen todos limpios. Si alguno llevaba un roto en su vestidura, le decía, anda a ver al sacristán y que te remiende eso. El sacristán era sastre, y cuando el día primero de año iban a felicitarle por ser él de su santo, su santo patrono era el mismo Jesús, nuestro señor, quería a don Manuel que todos se le presentasen con camisa nueva, y al que no la tenía se la regalaba el mismo. Por todos mostraba el mismo afecto, y si a alguno distinguía más con él, eran los más desgraciados, y a los que aparecían como más díscolos. Y como hubiera en el pueblo un pobre idiota de nacimiento, Blasillo el Bobo, a este es a quien más acariciaba, y hasta llegó a enseñarle cosas que parecían milagros que las hubiese podido aprender. Y es que el pequeño rescoldo de inteligencia que aún quedaba en el Bobo, se le encendía en imitar, como un pobre mono, a su don Manuel. Su maravilla era la voz, una voz divina que hacía llorar. Cuando el oficiar en misa mayor o solemne entonaba el prefacio, estremecíase la iglesia, y todos los que le oían sentíanse conmovidos en sus entrañas. Su canto, saliendo del templo, iba a quedarse dormido sobre el lago y al pie de la montaña. Y cuando en el sermón de Viernes Santo clamaba aquello de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pasaba por el pueblo todo un temblor hondo como por sobre las aguas del lago en días de cieso de hostigo. Y era como si oyesen a nuestro Señor Jesucristo mismo, como si la voz brotara de aquel viejo crucifijo a cuyos pies tantas generaciones de madre habían depositado sus congojas. Como que una vez, al oírlo su madre, la de don Manuel, no pudo contenerse y desde el suelo del templo en que se sentaba, gritó, ¡hijo mío! Y fue un chavarrón de lágrimas entre todos. Creeríase que el grito maternal había brotado de la boca entreabierta de aquella dolorosa, el corazón traspasado por siete espadas que había en una de las capillas del templo. Luego Blasillo, el tonto, iba repitiendo en tono patético por las calles y como en eco, el ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? Y de tal manera que al oírselo se le exaltaban a todos las lágrimas con gran regocijo del bobo por su triunfo imitativo. Su acción sobre la gente era tal que nadie se atrevía a mentir ante él y todos, sin tener que ir al confesionario, se le confesaban. A tal punto que, como hubiese una vez ocurrido un repugnante crimen en una aldea próxima, el juez, un insensato que conocía mal a don Manuel, le llamó y le dijo, ¡A ver si usted, don Manuel, consigue que este bandido declare la verdad! ¿Para qué luego pueda castigársele? Replicó el santo varón. No, señor juez, no, yo no saco a nadie una verdad que le lleve acaso a la muerte. Allá entre él y Dios, la justicia humana no me concierne. No juzguéis para no ser juzgado, dijo nuestro señor. Pero es que yo, señor cura, comprendido de usted, señor juez, al cesar lo que es del César, que yo daré a Dios lo que es de Dios. Y al salir mirando fijamente al presunto reo, le dijo, ¡Mira bien si Dios te ha perdonado, que es lo único que importa! En el pueblo todos acudían a misa, aunque solo fuese por oírle y por verle en el altar, donde parecía transfigurarse, encendiéndosele el rostro. Había un santo ejercicio que introdujo en el culto popular. Y es que, reuniendo en el templo a todo el pueblo, hombres y mujeres, viejos y niños, unas mil personas, recitábamos al unísono, en una sola voz, el credo. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y lo que sigue. Y no era un coro, sino una sola voz, una voz simple y unida, fundidas todas en una, y haciendo como una montaña cuya cumbre, perdida a las veces en nubes, era Don Manuel. Y al llegar a lo de, creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable, la voz de Don Manuel se zambullía, como en un lago, en la del pueblo todo, y era que él se callaba. Y yo oía las campanadas de la villa que se dice aquí, que está sumergida en el lecho del lago, campanadas que se dice también se oyen la noche de San Juan, y eran las de la villa sumergida en el lago espiritual de nuestro pueblo. Oía la voz de nuestros muertos, que en nosotros resucitaban en la comunión de los santos. Después, al llegar a conocer el secreto de nuestro santo, he comprendido que era como si una caravana en marcha por el desierto, desfallecido el caudillo al acercarse al término de su carrera, le tomaran en hombros los suyos para meter su cuerpo sin vida en la tierra de promisión. Los más no querían morirse, sino cogidos de su mano como de un ancla. Jamás en sus sermones se ponía a declamar contra impíos, masones, liberales o hereje. ¿Para qué? Si no lo sabía en la aldea, ni menos contra la mala prensa. En cambio, uno de los más frecuentes temas de sus sermones era contra la mala lengua, porque él lo disculpaba a todos y a todos disculpaba. No quería creer en la mala intención de nadie. La envidia, gustaba repetir, la mantienen los que se empeñan en creerse envidiados, y las más de las persecuciones son efecto, más de la manía persecutoria que no de la perseguidora. Pero fíjese, don Manuel, en lo que me ha querido decir, y él, no debe importarnos tanto lo que uno quiera decir como lo que diga sin querer. Su vida era activa y no contemplativa, huyendo cuando podía de no tener nada que hacer. Cuando oía eso de que ociosidad es la madre de todos los vicios, contestaba, y del peor de todos, que es el pensar ocioso. Y como yo le preguntara una vez qué es lo que con eso quería decir, me contestó, pensar ocioso es pensar para no hacer nada, o pensar demasiado en lo que se ha hecho y no en lo que hay que hacer. A lo hecho pecho, y a otra cosa que no hay peor que remordimiento sin enmienda. Hacer, hacer. Bien comprendí yo ya desde entonces que don Manuel huía de pensar ocioso y a sola, que algún pensamiento le perseguía. Así es que estaba siempre ocupado y no pocas veces en inventar ocupaciones. Escribía muy poco para sí, de tal modo que apenas nos ha dejado escritos o notas, más en cambio, hacía de memorialista para los demás y a las madres, sobre todo, les redactaba las cartas para sus hijos ausentes. Trabajaba también manualmente, ayudando con sus brazos a ciertas labores del pueblo. En la temporada de trilla íbase a la era a trillar y a aventar, y en tanto les aleccionaba o les distraía, sustituía a las veces a algún enfermo en su tarea. Un día del más crudo invierno se encontró con un niño muertecito de frío, a quien su padre le enviaba a recoger una res a larga distancia en el monte. Mira, le dijo al niño, vuélvete a casa a calentarte y dile a tu padre que yo voy a ser el encargo. Y al volver con la red se encontró con el padre, todo confuso, que iba a su encuentro. En invierno partía leña para los pobres. Cuando secó aquel magnífico nogal, un nogal matriarcal, le llamaba, a cuya sombra había jugado de niño y con cuyas nueces se había durante tantos años regalado. Pidió el tronco, se lo llevó a su casa y después de labrar en él seis tablas que guardaba al pie de su lecho, hizo del resto leña para calentar a los pobres. Solía hacer también las pelotas para que jugaran los mozos y no pocos juguetes para los niños. Solía acompañar al médico en su visita y recalcaba las prescripciones de éste. Se interesaba sobre todo en los embarazos y en la crianza de los niños y estimaba como una de las mayores blasfemias aquello de teta y gloria y lo otro de angelitos al cielo. Le conmovía profundamente la muerte de los niños. Un niño que nace muerto, que se muere recién nacido y un suicidio, me dijo una vez, son para mí de los más terribles misterios. Un niño en cruz. Y como una vez por haberse quitado uno la vida, le preguntara el padre el suicida. Un forastero, si le daría tierra sagrada, le contestó. Seguramente, pues en el último momento, en el segundo de la agonía, se arrepintió sin duda alguna. Iba también a menudo a la escuela a ayudar al maestro, a enseñar con él y no solo el catecismo. Y es que huía de la ociosidad y de la soledad. De tal modo que por estar con el pueblo y sobre todo con el mocerío y la chiquillería, solía ir al baile. Y más de una vez se puso en él a tocar el tamboril para que los mozos y las mozas bailasen. Y esto, que en otro hubiera parecido grotesca profanación del sacerdocio, en él tomaba un sagrado carácter y como de rito religioso. Sonaba el ángelus, dejaba el tamboril y el palillo. Se descubría y todos con él y rezaba. El ángel del Señor anunció a María, Ave María, y luego, y ahora, a descansar para mañana. Lo primero, decía, es que el pueblo está contento, que estén todos contentos de vivir. El contentamiento de vivir es lo primero de todo. Nadie debe querer morirse hasta que Dios quiera. Pues yo sí, le dijo una vez una recién viuda, yo quiero seguir a mi marido. ¿Y para qué? Le respondió, quédate aquí para encomendar su alma a Dios. En una boda dijo una vez, ¡ay, si pudiese cambiar el agua toda de nuestro lago en vino! En un vinillo que por mucho que de él se bebiera, alegrara siempre sin emborrachar nunca, o por lo menos con una borrachera alegre. Una vez pasó por el pueblo una banda de pobres titiliteros, el jefe de ella que llegó con la mujer gravemente enferma y embarazada y con tres hijos que le ayudaban hacía de payaso. Mientras él estaba en la plaza del pueblo haciendo reír a los niños y aún a los grandes, ella, sintiéndose de pronto gravemente indispuesta, se tuvo que retirar y se retiró escoltada por una mirada de congoja del payaso y una risotada de los niños y escoltada por don Manuel que luego en un rincón de la cuadra de la posada la ayudó a bien morir y cuando acabada la fiesta supo el pueblo y supo el payaso la tragedia fuéronse todos a la posada y el pobre hombre diciendo con llanto en la voz bien se dice señor cura que es usted todo un santo se acercó a este queriendo tomarle la mano para besársela pero don Manuel se adelantó y tomándosela al payaso pronunció ante todos el santo eres tú honrado payaso te vi trabajar y comprendí que no sólo lo hacen para dar pan a tus hijos sino también para dar alegría a los de los otros y yo te digo que tu mujer la madre de tus hijos a quien he despedido a Dios mientras trabajabas y alegrabas descansa en el Señor y que tú irás a juntarte con ella y a que te paguen riendo los ángeles a los que haces reír en el cielo de contento y todos niños y grandes lloraban y lloraban tanto de pena como de un misterioso contento en que la pena se ahogaba y más tarde recordando aquel solemne rato he comprendido que la alegría imperturbable de don Manuel era la forma temporal y terrena de una infinita y eterna tristeza que con heroica santidad rescataba los ojos y los oídos de los demás con aquella su constante actividad con aquel mezclarse las tareas y las diversiones de todos parecía querer huir de sí mismo querer huir de su soledad le temo a la soledad repetía más aún así de vez en cuando se iba solo orilla del lago a las ruinas de aquella vieja abadía donde aún parecen reposar las almas de los piadosos cistercienses a quienes ha sepultado en el olvido la historia allí está la celda del llamado padre capitán y en sus paredes se dice que aún quedan señales de la gota de sangre con que la salpicó al mortificarse qué pensaría allí nuestro don Manuel lo que sí recuerdo es que como una vez hablando de la abadía le preguntase yo cómo era que no se le había ocurrido ir al claustro me contestó no es sobre todo porque tenga como tengo mi hermana viuda y mis sobrinos a quienes sostener que Dios ayuda a sus pobres sino porque yo no nací para ermitaño para anacoreta la soledad me mataría el alma y en cuanto a un monasterio mi monasterio es Valverde de Lucerna yo no debo vivir solo yo no debo morir solo debo vivir para mi pueblo morir para mi pueblo cómo voy a salvar mi alma si no salvo la de mi pueblo pero es que ha habido santos ermitaños solitarios le dije sí a ellos le dio el señor la gracia de soledad que a mí me ha negado y tengo que resignarme yo no puedo perder a mi pueblo para ganarme el alma así me ha hecho Dios yo no podría soportar las tentaciones del desierto yo no podría llevar solo la cruz del nacimiento he querido con estos recuerdos de los que vive mi fe retratar a nuestro don Manuel tal como era cuando yo mosita de cerca de 16 años volví del colegio de religiosas de Renada a nuestro monasterio de Valverde de Lucerna y volví a ponerme a los pies de su abad hola la hija de la Simona me dijo en cuanto me vio y hecha ya toda una moza y sabiendo francés y bordar y tocar el piano y que se yo que más ahora a prepararte para darnos otra familia y tu hermano Lázaro cuando vuelve sigue en el nuevo mundo no es así si señor sigue en América el nuevo mundo y nosotros en el viejo pues bueno cuando le escribas dile de mi parte de parte del cura que estoy deseando saber cuando vuelve del nuevo mundo a este viejo trayéndonos las novedades de por allá y dile que encontrará al lago y a la montaña como les dejó cuando me fui a confesar con él mi turbación era tanta que no acertaba a articular palabras recé el yo pecadora balbuceando casi sollozando y él que lo observó me dijo pero ¿qué te pasa corderilla? ¿de qué o de quién tienes miedo? porque tú no tiemblas ahora al peso de tus pecados ni por temor de Dios no tú tiemblas de mí ¿no es eso? me eché a llorar pero ¿qué es lo que te han dicho de mí? ¿qué leyendas son esas? ¿acaso tu madre? vamos vamos cálmate y haz cuenta que estás hablando con tu hermano me animé y empecé a confiarle en mis inquietudes mis dudas mis tristezas va 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 ¿y dónde has leído eso? Marisa Vidilla todo eso es literatura no te des demasiado a ella ni siquiera a Santa Teresa y si quieres distraerte lee el Bertoldo que leía tu padre salí de aquella mi primera confesión con el santo hombre profundamente consolada y aquel mi temor primero aquel más que respeto miedo con que me acerqué a él trocó ser una lástima profunda era yo entonces una mosita una niña casi pero empezaba a ser mujer sentía en mis entrañas el jugo de la maternidad y al encontrarme en el confesionario junto al santo varón sentí como una callada confesión suya en el susurro sumiso de su voz y recordí como cuando al clamar él en la iglesia las palabras de Jesucristo Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? su madre la de don Manuel respondió desde el suelo hijo mío y oí este grito que desgarraba la quietud del templo y volví a confesarme con él para consolarle una vez que en el confesionario les puse una de aquellas dudas me contestó a eso ya sabes lo del catecismo eso no me lo preguntéis a mí que soy ignorante doctores tienen la santa madre iglesia que os sabrán responder pero si el doctor aquí es usted don Manuel yo yo doctor doctor yo ni por pinso yo doctor si ya no soy más que un pobre cura de aldea y esas preguntas sabes quién te las insinúa quién te las dirige pues el demonio y entonces envalentonándome les peté a boca de jarro y si se las dirigiese a usted don Manuel ¿a quién? a mí y el demonio no nos conocemos hija no nos conocemos y si se las dirigiera no le haría caso y basta despachemos que me están esperando unos enfermos de verdad me retiré pensando no sé por qué que nuestro don Manuel tan afamado curandero de endemoniados no creía en el demonio y al irme hacia mi casa topé con Blasillo el bobo que acaso rondaba el templo y que al verme para agasajarme con sus habilidades repitió y de qué modo lo de Dios mío Dios mío por qué me has abandonado llegué a casa congojadísima y me encerré en mi cuarto para llorar hasta que llegó mi madre me parece angelita con tantas confesiones que tú te vas a ir monja no lo tema madre le contesté pues tengo harto que hacer aquí en el pueblo que es mi convento hasta que te cases no pienso en ello le repliqué y otra vez que me encontré con don Manuel le pregunté mirándole derechamente a los ojos es que hay infierno don Manuel y él sin inmutarse para ti hija no para los otros le hay y a ti que te importa si no has de ir a él me importa por los otros le hay cree en el cielo en el cielo que vemos míralo y me lo mostraba sobre la montaña y abajo reflejado en el lago pero hay que creer en el infierno como en el cielo la repliqué si hay que creer todo lo que cree y enseña a creer la santa madre iglesia católica apostólica romana y basta leí no sé qué onda tristeza en sus ojos azules como las aguas del lago aquellos años pasaron como un sueño la imagen de don Manuel iba creciendo en mí sin que yo de ello me diese cuenta pues era un varón tan cotidiano tan de cada día como el pan que a diario pedimos en el padre nuestro yo le ayudaba cuanto podía en sus menesteres visitaba a sus enfermos a nuestros enfermos a las niñas de la escuela arreglaba el ropero de la iglesia le hacía como me llamaba él de diaconisa fui unos días invitada por una compañera de colegio a la ciudad y tuve que volverme pues en la ciudad me ahogaba me faltaba algo sentía sed de la vista de las aguas del lago hambre de la vista de las peñas de la montaña sentía sobre todo la falta de mi don Manuel y como si su ausencia me llamara como si corriese un peligro lejos de mí como si me necesitara empezaba yo a sentir una especie de afecto maternal hacia mi padre espiritual quería aliviarle del peso de su cruz del nacimiento así fui llegando a mis 24 años que es cuando volvió de América con un caudalí dicho ahorrado mi hermano Lázaro llegó acá a Valverde de Lucerna con el propósito de llevarnos a mí y a nuestra madre a vivir a la ciudad acaso a Madrid en la aldea decía se entontece se embrutece y se empobrece uno y añadía civilización es lo contrario de ruralización aldeanerías ¿no? que no hice que fueras al colegio para que te pudres luego aquí entre estos afios patanes yo callaba aún dispuesta a resistir la inmigración pero nuestra madre que pasaba ya de la sesentena se opuso desde un principio a mi edad cambiar de agua dijo primero más luego dio a conocer claramente que ella no podría vivir fuera de la vista de su lago de su montaña y sobre todo de su don Manuel sois como las gatas que os apegáis a la casa repetía mi hermano cuando se percató de todo el imperio y que sobre el pueblo todo y en especial sobre nosotras sobre mi madre y sobre mí ejercía el santo varón evangélico se irritó contra éste le pareció un ejemplo de la oscura teocracia en que él suponía hundida España y empezó a barbotar sin descanso todos los viejos lugares comunes anticlericales y hasta antirreligiosos y progresistas que había traído renovados del nuevo mundo en esta España de calzonazos decía los curas manejan a las mujeres y las mujeres a los hombres y luego el campo el campo este campo feudal para él feudal era un término pavoroso feudal y medieval eran los dos calificativos que prodigaba cuando quería condenar algo les desconcertaba el ningún efecto que sobre nosotras hacían sus diatribas y él casi ningún efecto que hacían en el pueblo donde se lo oía con respetuosa indiferencia a estos patanes no hay quien les conmueva pero como era bueno por ser inteligente pronto se dio cuenta de la clase de imperio que don Manuel ejercía sobre el pueblo pronto se enteró de la obra del cura de su aldea no no es como los otros decía es un santo pero tú sabes cómo son los otros curas le decía yo y él me lo figuro más aún así ni entraba en la iglesia ni dejaba de hacer alarde en todas partes de su incredulidad aunque procurando siempre dejar a salvo a don Manuel y ya en el pueblo se fue formando no sé cómo una expectativa la de una especie de duelo entre mi hermano Lázaro y don Manuel o más bien se esperaba la conversión de aquel por este nadie dudaba de que al cabo el párrago le llevaría a su parroquia Lázaro por su parte ardía en deseo me lo dijo luego de ir a oír a don Manuel de verle y oírle en la iglesia de acercarse a él y con él conversar de conocer el secreto de aquel su imperio espiritual sobre las almas y se hacía de rogar para ello hasta que al fin por curiosidad decía fue a oírle si esto es otra cosa me dijo luego de haberle oído no es como los otros pero a mí no me la da es demasiado inteligente para creer todo lo que tiene que enseñar pero es que le crees un hipócrita le dije hipócrita no pero es el oficio del que tiene que vivir en cuanto a mí mi hermano se empeñaba en que yo leyese de libros que él trajo y de otros que me incitaba a comprar con que tu hermano Lázaro me decía don Manuel se empeña en que lees pues lee hija mía lee y dale así gusto sé que no has de leer sino cosa buena lee aunque sea novelas no son mejores las historias que llaman verdaderas vale más que leas que no el que te alimentes de chismes y comadrerías del pueblo pero lee sobre todo libros de piedad que te den contento de vivir un contento apacible y silencioso por entonces se enfermó de muerte y se nos murió nuestra madre y en sus últimos días todo su hipo era que don Manuel convirtiese a Lázaro a quien esperaba volver a ver un día en el cielo en un rincón de las estrellas de donde se viese el lago y la montaña de Valverde de Lucerna ella se iba ya a ver a Dios usted no se va le decía don Manuel usted se queda su cuerpo aquí en esta tierra y su alma también aquí en esta casa viendo y oyendo a sus hijos aunque estos ni le vean ni le oigan pero yo padre dijo voy a ver a Dios Dios hija mía está aquí como en todas partes y le verá usted desde aquí desde aquí y a todos nosotros en él y a él en nosotros Dios se lo pague le dije el contento con que tu madre se muera me dijo será su eterna vida y volviéndose a mi hermano Lázaro su cielo es seguir viéndote y ahora es cuando hay que salvarla dile que rezarás por ella pero pero dile que rezarás por ella a quien debes la vida y sé que una vez que se lo prometas rezarás y sé que luego que reces mi hermano acercándose arrasado sus ojos en lágrimas a nuestra madre agonizante le prometió solemnemente rezar por ella y yo en el cielo por ti y por vosotros respondió mi madre y besando el crucifijo y puesto sus ojos en los de don Manuel entregó su alma a Dios en tus manos encomiendo mi espíritu rezó el santo varón quedamos mi hermano y yo solos en la casa lo que pasó en la muerte de nuestra madre puso a Lázaro en relación con don Manuel que pareció descuidar algo a sus demás pacientes a sus demás menesterosos para atender a mi hermano y vanse por las tardes de paseo orilla del lago o hacia las ruinas vestidas de hiedra de la vieja abadía de Cistercienses es un hombre maravilloso me decía Lázaro ya sabes que dicen que en el fondo de este lago hay una villa sumergida y que en la noche de San Juan a las doce se oyen las campanadas de su iglesia sí le contestaba yo una villa feudal y medieval y creo añadía él que en el fondo del alma de nuestro don Manuel hay también sumergida ahogada una villa y que alguna vez se oyen sus campanadas sí le dije esa villa sumergida en el alma de don Manuel y ¿por qué no también en la tuya? es el cementerio de las almas de nuestros abuelos los de esta nuestra Valverde de Lucerna feudal y medieval acabó mi hermano por ir a misa siempre a oír a don Manuel y cuando se dijo que cumpliría con la parroquia que comulgaría cuando los demás comulgasan recorrió un íntimo regocijo al pueblo todo que creyó haberle recobrado pero fue un regocijo tal tan limpio que Lázaro no se sintió ni vencido ni disminuido y llegó el día de su comunión ante el pueblo todo con el pueblo todo cuando llegó la mesa mi hermano pude ver que don Manuel tan blanco como la nieve de enero en la montaña y temblando como tiembla el lago cuando le obtiene el cierzo se le acercó con la sagrada forma en la mano y de tal modo le temblaba esta al arrimarla a la boca de Lázaro que se le cayó la forma a tiempo que le daba un baído y fue mi hermano mismo quien recogió la hostia y se la llevó a la boca y el pueblo al ver llorar a don Manuel lloró diciéndose como le quiere y entonces pues era la madrugada cantó un gallo al volver a casa y encerrarme en ella con mi hermano le eché los brazos al cuello y besándole le dije ay Lázaro Lázaro qué alegría nos has dado a todos a todos a todo el pueblo a todos a los vivos y a los muertos y sobre todo a mamá a nuestra madre viste el pobre don Manuel lloraba de alegría qué alegría nos has dado a todos por eso lo he hecho me contestó por eso por darnos alegría lo habrás hecho ante todo por ti mismo por conversión y entonces Lázaro mi hermano tan pálido tan tenebroso como don Manuel cuando le dio la comunión me hizo sentarme en el sillón mismo donde solía sentarse nuestra madre tomó huelgo y luego como en íntima confesión doméstica y familiar me dijo mira Angelita ha llegado la hora de decirte la verdad toda la verdad y te la voy a decir porque debo decírtela porque a ti no puedo no debo callártela y porque además habrías de adivinarla y a media que es lo peor más tarde o temprano y entonces serena y tranquilamente a media voz me contó una historia que me sumergió en un lago de tristeza como don Manuel le había venido trabajando sobre todo en aquellos paseos a las ruinas de la vieja abadía cisterciense para que no escandalizase para que diese un buen ejemplo para que se incorporase a la vida religiosa del pueblo para que fingiese creer si no creía para que ocultase sus ideas al respecto más sin intentar siquiera catequizarle convertirle de otra manera pero es eso posible exclamé consternada y tan posible hermana y tan posible y cuando yo le decía pero es usted usted el sacerdote el que me aconseja que finja el balbuciente fingir fingir no eso no es fingir toma agua bendita que dijo alguien y acabarás creyendo y como yo mirándole a los ojos le dijese y usted celebrando misa ha acabado por creer él bajó la mirada al lago y se le llenaron los ojos lágrimas y así es como le arranqué su secreto Lázaro gemí y en aquel momento pasó por la calle Blasillo el bobo clamando su Dios mío Dios mío por qué me has abandonado y Lázaro se estremeció creyendo oír la voz de don Manuel acaso la de nuestro señor Jesucristo entonces prosiguió mi hermano comprendí su móvil y con esto comprendí su santidad porque es un santo hermana todo un santo no trataba al emprender ganarme para su santa causa porque es una causa santa santísima arrugarse un triunfo sino que lo hacía por la paz por la felicidad por la ilusión si quiere de los que le están encomendados comprendí que se les engaña así si es que esto es engaño no es por medrar me rendí a sus razones y aquí mi conversión y no me olvidaré jamás del día en que diciéndole yo pero don Manuel la verdad la verdad ante todo él temblando me susurró al oído y eso que estábamos solos en medio del campo la verdad la verdad de Lázaro es acaso algo terrible algo intolerable algo mortal la gente sencilla no podría vivir con ella y por qué me la deja entrever ahora aquí como en confesión le dije y él porque si no me atormentaría tanto tanto que acabaría gritándola en medio de la plaza y eso jamás 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 yo estoy para hacer vivir a las almas de mis peligreses para hacerles felices para hacerles que se sueñen inmortales y no para matarles lo que aquí hace falta es que vivan solamente que vivan en unanimidad de sentido y con la verdad con mi verdad no vivirían que vivan y esto hace la iglesia hacerles vivir religión verdadera todas las religiones son verdaderas en cuanto hacen vivir espiritualmente los pueblos que las profesan en cuanto les consuelan de haber tenido que nacer para morir y para cada pueblo la religión más verdadera es la suya la que le ha hecho y la mía la mía es consolarme en consolar a los demás aunque el consuelo que les doy no sea el mío jamás olvidaré estas palabras pero esa comunión tuya ha sido un sacrilegio me atreví a insinuar arrepintiéndome al punto de haberlo insinuado sacrilegio y el que me la dio y sus misas que martirio exclamé y ahora añadió mi hermano hay otro más para consolar al pueblo para engañarle le dije para engañarle no me replicó sino para corroborarle en su fe y él el pueblo dije cree de veras que sé yo cree sin querer por hábitos por traición y lo que hace falta es no despertarle y que viva en su pobreza de sentimientos para que no adquiera torturas de lujo bienaventurados los pobres de espíritu eso hermano lo has aprendido don Manuel y ahora dime has cumplido aquello que le prometiste a nuestra madre cuando ella se nos iba a morir aquello de que rezarías por ella pues no se lo había de cumplir pero ¿por qué me has tomado hermana? ¿me crees capaz de faltar a mi palabra a una promesa solemne y a una promesa hecha y en el lecho de muerte a una madre? ¿qué sé yo? ¿pudiste querer engañarla para que muriese consolada? es que si yo no hubiese cumplido la promesa viviría sin consuelo entonces cumplí la promesa y no he dejado de rezar ni un solo día por ella ¿solo por ella? pues ¿por qué más? por ti mismo y de ahora en adelante por don Manuel nos separamos para irnos cada uno a su cuarto yo a llorar toda la noche a pedir por la conversión de mi hermano y de don Manuel y él Lázaro no sé bien a qué después de que el día temblaba yo de encontrarme a sola con don Manuel a quien seguía asistiendo en sus piadosos menesteres y él pareció percatarse de mi estado íntimo y adivinar la causa y cuando al fin me acerqué a él en el tribunal de la penitencia ¿quién era el juez y quién el reo? los dos él y yo doblamos en silencio la cabeza y nos pusimos a llorar y fue él don Manuel quien rompió el tremendo silencio para decirme con voz que parecía salir de una huesa pero tú Angelina tú crees como a los diez años ¿no es así? ¿tú crees? sí creo padre pues sigue creyendo y si se te ocurren dudas cállatelas a ti misma hay que vivir me atreví y toda temblorosa le dije pero usted padre ¿cree usted? vaciló un momento y reponiéndose me dijo creo ¿pero en qué padre? ¿en qué? ¿cree usted en la otra vida? ¿cree usted que al morirnos nos moriremos del todo? ¿cree que volveremos a vernos? ¿a querernos en otro mundo venidero? ¿cree en la otra vida? el pobre santo sollozaba mira hija dejemos eso y ahora al escribir esta memoria me digo ¿por qué no me engañó? ¿por qué no me engañó entonces como engañaba a los demás? ¿por qué se acongojó? ¿por qué no podía engañarse a sí mismo? ¿o por qué no podía engañarme? y quiero creer que se acongojaba porque no podía engañarse para engañarme y ahora añadió reza por mí por tu hermano por ti misma por todos hay que vivir y hay que dar vida y después de una pausa ¿y por qué no te casas Angelina? ya sabe usted padre mío ¿por qué? pero no no tienes que casarte entre Lázaro y yo te buscaremos un novio porque a ti te conviene casarte para que se te curen esas preocupaciones preocupaciones don Manuel yo sé bien lo que me digo y no te acongojes demasiado por los demás que harto tiene cada cual con tener que responder de sí mismo y que sea usted don Manuel el que me diga eso que sea usted el que me aconseje que me case para responder de mí y no acuitarme por los demás que sea usted tienes razón Angelina no sé ya lo que me digo desde que estoy confesándome contigo y sí, sí hay que vivir hay que vivir y cuando yo iba a levantarme para salir del templo me dijo y ahora Angelina en nombre del pueblo ¿me absolves? me sentí como penetrada de un misterioso sacerdocio y le dije en nombre de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo le absolvo Padre y salimos de la iglesia y al salir se me estremecían las entrañas maternales mi hermano puesto ya del todo al servicio de la obra de don Manuel era su más asiduo colaborador y compañero le saludaba además el común secreto le acompañaba en sus visitas a los enfermos a las escuelas y ponía su dinero a disposición del santo varón y poco faltó para que no aprendiera a ayudarle a misa e iba entrando cada vez más en el alma insondable de don Manuel que hombre me decía mira ayer paseando a orillas del lago me dijo he aquí mi tentación mayor y como yo le interrogase con la mirada añadió mi pobre padre que murió de cerca de 90 años se pasó la vida según me lo confesó el mismo torturado por la tentación del suicidio que le venía no recordaba desde cuando de nación decía y defendiéndose de ella y esa defensa fue su vida para no sucumbir a tal tentación extremaba los cuidados por conservar la vida me encontró escenas terribles me parecía como una locura y yo la he heredado y como me llama esa agua que como su aparente quietud la corriente va por dentro espeja al cielo mi vida Lázaro es una especie de suicidio continuo un combate contra el suicidio que es igual pero que vivan ellos que vivan los nuestros y luego añadió aquí se remanza el río en lago para luego bajando a la meseta precipitar sin cascadas saltos y torrenteras por las hoces y encañada junto a la ciudad y así se remanza la vida aquí en la aldea pero la tentación del suicidio es mayor aquí junto al remanso que espeja de noche las estrellas que no junto a las cascadas que dan miedo mira Lázaro he asistido a bien morir a pobres aldeanos ignorantes analfabetos que apenas si habían salido de la aldea y he podido saber de sus labios y cuando no adivinarlo la verdadera causa es su enfermedad de muerte y he podido mirar allí a la cabecera de su lecho de muerte toda la negrura de la cima del tedio de vivir mil veces peor que el hambre sigamos pues Lázaro suicidándonos en nuestra obra y en nuestro pueblo y que sueñe este su vida como el lago sueña el cielo otra vez me decía también mi hermano cuando volvíamos acá vimos una zacala una cabrera que en yesta sobre un picacho de la falda de la montaña a la vista del lago estaba cantando con una voz más fresca que las aguas de este don Manuel me detuvo y señalando me la dijo mira parece como si se hubiera acabado el tiempo como si esa zacala hubiese estado ahí siempre y como está y cantando como está como si hubiera de seguir estando así siempre como estuvo cuando empezó mi conciencia como estará cuando se me acabe esa zacala forma parte con las rocas las nubes los árboles las aguas de la naturaleza y no de la historia como siente como anima don Manuel a la naturaleza nunca olvidaré el día de la nevada en que me dijo has visto Lázaro misterio mayor que el de la nieve cayendo en el lago y muriendo en él mientras cubre con su toca la montaña don Manuel tenía que contener a mi hermano en su celo y en su inexperiencia de neófito y como supiese que éste andaba predicando contra ciertas supersticiones populares hubo de decirle déjalos es tan difícil hacerles comprender donde acaba la creencia ortodoxa y donde empieza la superstición y más para nosotros déjalos pues mientras se consuelen vale más que lo crean todo aún cosas contradictorias entre sí a no que no crean nada eso de que el que cree demasiado acaba por no creer nada es cosa de protestantes no protestemos la protesta mata el contento una noche de plenilunio me contaba también mi hermano volvían a la aldea por la orilla del lago a cuya sobreas rizaba entonces la brisa montañesa y en el rizo cabrilleaban las razas de la luna llena y don Manuel le dijo a Lázaro mira el agua está rezando la letanía y ahora dice ano a caeli ora pro nobis puerta del cielo ruega por nosotros y cayeron temblando de sus pestañas a la hierba del suelo dos huideras lágrimas en que también como en rocío se bañó temblorosa la lumbre de la luna llena e iba corriendo el tiempo y observaba mi hermano y yo que las fuerzas de don Manuel empezaban a decaer que ya no lograba contener del todo la insondable tristeza que le consumía que acaso una enfermedad traidora le iba mirando el cuerpo y el alma y Lázaro acaso para distraerle más le propuso si no estaría bien que fundasen en la iglesia algo así como un sindicato católico agrario sindicato respondió tristemente don Manuel sindicato y que es eso yo no conozco más sindicato que la iglesia y ya sabes aquello de mi reino no es de este mundo nuestro reino Lázaro no es de este mundo y del otro don Manuel bajó la cabeza el otro Lázaro está aquí también porque hay dos reinos en este mundo o mejor el otro mundo vamos que no sé lo que me digo y en cuanto a eso del sindicato he sentido un resabio de tu época de progresismo no Lázaro no la religión no es para resolver los conflictos económicos o políticos de este mundo que Dios entregó a las disputas de los hombres piensa en los hombres y obren los hombres como pensaren y como oraren que se consuelen de haber nacido que vivan los más contentos que puedan en la ilusión de que todo esto tiene una finalidad yo no he venido a someter a los pobres a los ricos ni a predicar a estos que se sometan a aquellos resignación y caridad en todos y para todos porque también el rico tiene que resignarse a su riqueza y a la vida y también el pobre tiene que tener calidad para con el rico cuestión social deja eso eso no nos concierne que traen una nueva sociedad en que no haya ya ricos ni pobres en que esté justamente repartida la riqueza en que todo sea de todos y que y no crees que del bienestar general surgirá más fuerte el tedio a la vida si ya sé que uno de esos caudillos de la que llaman la revolución social ha dicho que la religión es el opio del pueblo opio 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 sí démosle opio y que duerma y que sueñe yo mismo con esta mi loca actividad me estoy administrando opio y no logro dormir bien y menos soñar bien esta terrible pesadilla yo también puedo decir con el divino maestro mi alma está triste hasta la muerte no Lázaro nada de sindicatos por nuestra parte si lo forman ellos me parecerá bien pues que así se distraen que jueguen al sindicato si eso es descontenta el pueblo todo observó que a don Manuel le menguaban las fuerzas que se fatigaba su voz misma aquella voz que era un milagro adquirió un cierto temblor íntimo se le asomaban las lágrimas con cualquier motivo y sobre todo cuando hablaba al pueblo del otro mundo de la otra vida tenía que detenerse rato cerrando los ojos es que lo está viendo decían y en aquellos momentos era Blasillo el bobo el que con más cuajo lloraba porque ya Blasillo lloraba más que reía y hasta su risa sonaban a lloros al llegar la última semana de pasión que con nosotros en nuestro mundo en nuestra aldea celebró don Manuel el pueblo todo presintió el fin de la tragedia y como sonó entonces aquel Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? el último que en público soy yo soy don Manuel y cuando dijo lo del divino maestro al buen bandolero todos los bandoleros son buenos solía decir nuestro don Manuel aquello de mañana estarás conmigo en el paraíso y la última comunión general que repartió nuestro santo cuando llegó a dársela a mi hermano esta vez con mano segura después del litúrgico en se le inclinó al oído y le dijo no hay más vida eterna que esta que la sueñan eterna eterna de unos pocos años y cuando me la dio a mí me dijo reza hija mía reza por nosotros y luego algo tan extraordinario que lo llevo en el corazón como el más grande misterio y fue que me dijo con voz que parecía de otro mundo y reza también por nuestro señor jesucristo me levanté sin fuerzas y como sonámbula y todo entorno me pareció un sueño y pensé habré de rezar también por el lago y por la montaña y luego es que estaría indemoniada y en casa ya acogí el crucifijo con el cual en las manos había entregado a Dios su alma en madre y mirándolo a través de mis lágrimas y recordando el Dios mío Dios mío porque me has abandonado de nuestros dos cristos el de esta tierra y el de esta aldea recé hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo primero y después y no nos dejes caer la tentación amén luego me volví a aquella imagen de la dolorosa con su corazón traspasado por siete espadas que había sido el más doloroso consuelo de mi pobre madre y recé Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y apenas lo había rezado cuando me dije pecadores nosotros pecadores y cuál es nuestro pecado cuál y anduve todo el día congojada por esta pregunta al día siguiente acudí a don Manuel que iba adquiriendo una solemnidad de religioso caso y le dije recuerda Padre mío cuando hace ya años al dirigirle yo una pregunta me contestó eso no me lo preguntéis a mí que soy ignorante doctores tiene la Santa Madre Iglesia que os sabrán responder que si me acuerdo y me acuerdo que te dije que esas eran preguntas que te dictaba el demonio pues bien Padre hoy vuelvo yo la endemoniada a dirigirle otra pregunta que me dicta mi demonio de la guarda pregunta ayer al darme de comulgar me pidió que rezara por todos nosotros y hasta por bien cállalo y sigue llegué a casa y me puse a rezar y al llegar a aquello de ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte una voz íntima me dijo pecadores pecadores nosotros y cuál es nuestro pecado cuál es nuestro pecado padre cuál me respondió ya lo dijo un gran doctor de la iglesia católica apostólica española ya lo dijo el gran doctor de la vida es sueño ya dijo que el delito mayor del hombre es haber nacido ese es hija nuestro pecado el de haber nacido y se cura padre vete y vuelve a rezar vuelve a rezar por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte si al fin se cura el sueño al fin se cura la vida al fin se acaba la cruz del nacimiento y como dijo Calderón el hacer bien y el engañar bien ni aun en sueños se pierde y la hora de su muerte llegó por fin todo el pueblo la veía llegar y fue su más grande elección no quiso morirse ni solo ni ocioso se murió predicando al pueblo en el templo primero antes de mandar que le llevasen a él pues no podía ya moverse por la perlesía nos llamó a su casa a Lázaro y a mí y allí los tres a sola nos dijo oíd cuidad de estas pobres ovejas que se consuelen de vivir que crean lo que yo no he podido creer y tú Lázaro cuando hayas de morir muere como yo como morirá nuestra ángela en el seno de la santa madre católica apostólica romana de la santa madre iglesia de Valverde de Lucerna bien entendido y hasta nunca más ver pues se acaba este sueño de la vida padre padre gemillo no te aflijas ángela y sigue rezando por todos los pecadores por todos los nacidos y que sueñen que sueñen que ganas tengo de dormir 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 sin fin dormir por toda una eternidad y sin soñar olvidando el sueño cuando me entierren que sea en una caja hecha con aquellas seis tablas que tallé del viejo nogal pobrecito a cuya sombra jugué de niño cuando empezaba a soñar y entonces sí que creía en la vida perdurable es decir me figuro ahora que creía entonces para un niño creer no es más que soñar y para un pueblo esas seis tablas que tallé con mis propias manos las encontraréis al pie de mi cama le dio un ahogo y repuesto de él prosiguió recordaréis que cuando rezábamos todos en uno en una unidad de sentido hechos pueblo el credo al llegar al final yo me callaba cuando los israelitas iban llegando al fin de su peregrinación por el desierto el señor les dijo a Aarón y a Moisés que por no haberle creído no meterían a su pueblo en la tierra prometida y les hizo subir al monte de Or donde Moisés hizo desnudar a Aarón que allí murió y luego subió Moisés desde las llanuras de Moab al monte Nebo a la cumbre de Fasca enfrente de Jericó y el señor le mostró toda la tierra prometida a su pueblo pero diciéndole a él no pasarás allá y allí murió Moisés y nadie supo su sepultura y dejó por caudillo a Josué sé tú Lázaro mi Josué y si puedes detener el sol deténle y no te importe del progreso como Moisés he conocido al Señor nuestro supremo en sueño cara a cara y ya sabes que dice la escritura que el que le ve la cara a Dios que el que le ve al sueño los ojos de la cara con quien mira se muere sin remedio y para siempre que no le vea pues la cara a Dios este nuestro pueblo mientras viva que después de muerto ya no hay cuidado pues no verá nada padre 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 volví a gemir y él tú Ángela reza siempre sigue rezando para que los pecadores todos sueñen hasta morir la resurrección de la carne y la vida perdurable yo esperaba aún y quién sabe cuando le dio otro ahogo a don Manuel y ahora ya dio ahora en la hora de mi muerte es hora de que hagáis que se me lleve en este mismo sillón a la iglesia para despedirme allí de mi pueblo que me espera se le llevó a la iglesia y se le puso en el sillón en el presbiterio al pie del altar tenía entre sus manos un crucifijo mi hermano y yo nos pusimos junto a él pero fue Blasillo el bobo quien más se arrimó quería coger de la mano a don Manuel besársela y como algunos trataran de impedírselo don Manuel les reprendió diciéndoles dejadle que se me acerque ven Blasillo dame la mano el bobo lloraba de alegría y luego don Manuel dijo muy pocas palabras hijos míos pues apenas me siento con fuerzas sino para morir y nada nuevo tengo que deciros ya os lo dije todo y vida en paz y contentos y esperando que todos nos veamos un día en la valverde de Lucerna que hay allí entre las estrellas de la noche que se reflejan en el lago sobre la montaña y rezad rezad a María Santísima rezad a nuestro Señor sed buenos que esto basta perdonadme el mal que haya podido haceros sin quererlo y sin saberlo y ahora después que os dé mi bendición rezad todos a una el Padre Nuestro el Ave María la salve y por último el credo luego con el crucifijo que tenía en la mano dio la bendición al pueblo llorando las mujeres y los niños y no pocos hombres y enseguida empezaron las oraciones que don Manuel oía en silencio y cogido de la mano por Blasillo que al son del ruego se iba durmiendo primero el Padre Nuestro con su hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo luego el Santa María guía con su ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte a seguida la salve con su rugimiendo y llorando en este valle de lágrimas y por último el credo y al llegar a la resurrección de la carne y la vida perdurable todo el pueblo sintió que su santo había entregado su alma a Dios y no hubo que cerrarle los ojos porque se murió con ellos cerrados y al ir a despertar a Blasillo nos encontramos con que se había dormido en el Señor para siempre así que hubo luego que enterrar dos cuerpos el pueblo todo se fue enseguida a la casa del santo a recoger reliquias a repartirse retazos de sus vestiduras a llevarse lo que pudieran como reliquias y recuerdo del bendito mártir mi hermano guardó sobre diario entre cuyas hojas se encontró desicada y como en un herbario una clavellina pegada a un papel y en este una cruz con una fecha nadie en el pueblo quiso creer en la muerte de don Manuel todos esperaban verle a diario y acaso le veían pasar a lo largo del lago y espejado en él o teniendo por fondo las montañas todos seguían oyendo su voz y todos acudían a su sepultura en torno a la cual surgió todo un culto las endemoniadas venían ahora a tocar la cruz de Nogal hecha también por sus manos y sacadas del mismo árbol de donde sacó las seis tablas en que fue enterrado y los que menos queríamos creer que se hubiese muerto éramos mi hermano y yo el Lázaro continuaba la tradición del santo y empezó a redactar lo que le había oído notas que me he servido para esta mi memoria él me hizo un hombre nuevo un verdadero Lázaro un resucitado me decía él me dio fe fe le interrumpía yo sí fe fe en el consuelo de la vida fe en el contento de la vida él me curó de mi progresismo porque hay Ángela dos clases de hombres peligrosos y nocivos los que convencidos de la vida de ultratumba de la resurrección de la carne atormentan como inquisidores que son a los demás para que despreciando esta vida como transitoria se ganen la otra y los que no creyendo más que en este como acaso tú le decía yo y sí y como don Manuel pero no creyendo más que en este mundo esperan no sé qué sociedad futura y se esfuerzan en negarle al pueblo el consuelo de creer en otro de modo que de modo que hay que hacer que vivan de la ilusión el pobre cura que llegó a sustituir a don Manuel en el curato entró en Valverde de Lucerna abrumado por el recuerdo del santo y se entregó a mi hermano y a mí para que le guiásemos no quería sino seguir las huellas del santo y mi hermano le decía poca teología poca teología religión religión y yo al oírselo me sonreía pensando si es que no era también teología lo nuestro yo empecé entonces a temer por mi pobre hermano desde que se nos murió don Manuel no cabía decir que viviese visitaba diario su tumba y se pasaba horas muertas contemplando el lago sentía morriña de la paz verdadera no mires tanto al lago le decía yo no hermana no temas es otro el lago que me llama es otra la montaña no puedo vivir sin él y el contento de vivir Lázaro el contento de vivir eso para otros pecadores no para nosotros que le hemos visto la cara a Dios a quienes nos ha mirado con sus ojos el sueño de la vida que te prepares a ir a ver a don Manuel no hermana no ahora y aquí en casa entre nosotros solos toda la verdad por amarga que sea amarga como el mar a que van a parar las aguas de este dulce lago toda la verdad para ti que estás abroquelada contra ella no no Lázaro esa no es la verdad la mía sí la tuya pero y la de también la de él ahora no Lázaro ahora no ahora cree otra cosa ahora cree mira Ángela una de las veces en que al decirme don Manuel que hay cosas que aunque se las diga uno a sí mismo debe callárselas a los demás le repliqué que me decía eso por decírselas a él esas mismas a sí mismo y acabó confesándome que creía que más de uno de los más grandes santos acaso el mayor había muerto sin creer en la otra vida es posible y tan posible y ahora hermana cuida que no sospechen siquiera aquí en el pueblo nuestro secreto sospechar le dije si intentase por locura explicárselo no lo entenderían el pueblo no entiende de palabras el pueblo no ha entendido más que vuestras obras querer exponerles eso sería como leer a unos niños de ocho años unas páginas de santo Tomás de Aquino en latín bueno pues cuando yo me vaya reza por mí y por él y por todos y por fin le llegó también su obra una enfermedad que iba minando su robusta naturaleza pareció exacerbársele con la muerte de Don Manuel no siento tanto tener que morir me decía en sus últimos días como que conmigo se muere otro pedazo del alma de Don Manuel pero los demás de él vivirá contigo hasta que un día hasta los muertos nos moriremos del todo cuando se hallaba agonizando entraron como se acostumbra en nuestras aldeas los del pueblo a verle agonizar y encomendaban su alma Don Manuel a San Manuel el bueno el mártir mi hermano no les dijo nada no tenía ya nada que decirles les dejaba dicho todo todo lo que queda dicho era otra laña más entre las dos valverdes de Lucerna la del fondo del lago y la que en su sobreas se mira era ya uno de nuestros muertos de vida uno también a su modo de nuestros santos quedé más que desolado pero en mi pueblo y con mi pueblo y ahora al haber perdido mi San Manuel al padre de mi alma y a mi Lázaro mi hermano aún más que carnal espiritual ahora es cuando me doy cuenta de que he envejecido y de cómo he envejecido pero es que los he perdido es que he envejecido es que me acerco a mi muerte hay que vivir y él me enseñó a vivir él nos enseñó a vivir a sentir la vida a sentir el sentido de la vida a sumergirnos en el alma de la montaña en el alma del lago en el alma del pueblo de la aldea a perdernos en ellas para quedar en ellas él me enseñó con su vida a perderme en la vida del pueblo de mi aldea y no sentía yo más pasar las horas y los días y los años que no sentía pasar el agua del lago me parecía como si mi vida hubiese de ser siempre igual no me sentía envejecer no vivía yo ya en mí sino que vivía en mi pueblo y mi pueblo vivía en mí yo quería decir lo que ellos los míos decían sin querer salí a la calle que era la carretera y como conocía a todos vivía en ellos y me olvidaba de mí mientras que en Madrid donde estuve alguna vez con mi hermano como a nadie conocía sentíame en terrible soledad y torturada por tantos desconocidos y ahora al escribir esta memoria esta confesión íntima de mi experiencia de la santidad ajena creo que don Manuel bueno que mi san Manuel y que mi hermano Lázaro se murieron creyendo no creer lo que más nos interesa pero sin creer creerlo creyéndolo en una desolación activa y resignada pero ¿por qué me he preguntado muchas veces no trató don Manuel de convertir a mi hermano también con un engaño con una mentira fingiéndose creyente sin serlo? y he comprendido que fue porque comprendió que no le engañaría que para con él no le serviría el engaño que solo con la verdad con su verdad le convertiría que no habría conseguido nada si hubiese pretendido representar para con él una comedia tragedia más bien la que representaba para salvar al pueblo y así le ganó en efecto para su piadoso fraude así le ganó con la verdad de muerte a la razón de vida y así me ganó a mí que nunca dejé transparentar a los otros su divino su santísimo juego y es que creía creo que Dios nuestro Señor por no sé qué sagrados y no escludiñaderos de signos les hizo creer sin crédulos y que acaso en el acabamiento de su tránsito se les cayó la venda y yo creo y al escribir esto ahora aquí en mi vieja casa materna a mis más que 50 años cuando empiezan a blanquear con mi cabeza en recuerdos está nevando nevando sobre el lago nevando sobre la montaña nevando sobre las memorias de mi padre el forastero de mi madre de mi hermano Lázaro de mi pueblo de mi San Manuel y también sobre la memoria del pobre Blasillo de mi San Blasillo y que él me ampare desde el cielo y esta nieve borra esquinas y borra sombras pues hasta de noche la nieve alumbra y yo no sé lo que es verdad y lo que es mentira ni lo que vi y lo que soñé o mejor lo que soñé y lo que solo vi ni lo que supe ni lo que creí no sé si estoy traspasando a este papel tan blanco como la nieve y mi conciencia que en él se ha de quedar quedándome yo sin ella ¿para qué tenerla ya? ¿es que sé algo? ¿es que creo algo? ¿es que creo algo? esto que estoy aquí contando ha pasado y ha pasado tal y como lo cuento ¿es que puede pasar estas cosas? ¿es que todo esto es más que un sueño soñado dentro de otro sueño? ¿seré yo Ángela Carballino hoy sin cuentona la única persona que en esta aldea se ve acometida de estos pensamientos extraños para los demás y estos los otros los que me rodean creen? ¿qué es eso de creer? ¿por lo menos viven? ¿y ahora creen en San Manuel bueno mártir que sin esperar inmortalidad les mantuvo en la esperanza de ella? parece que el ilustrísimo señor obispo el que ha promovido el proceso de beatificación de nuestro santo de Valverde de Lucerna se propone escribir su vida una especie de Manuel del perfecto párroco y recoge para ello toda clase de noticias a mí me las ha pedido con insistencia ha tenido entrevistas conmigo le he dado toda clase de datos pero me he callado siempre el secreto trágico de don Manuel y de mi hermano y es curioso que él no lo haya sospechado y confío en que no llegue a su conocimiento todo lo que en esta memoria dejo consignado les temo a las autoridades de la tierra a las autoridades temporales aunque sean las de la iglesia pero aquí queda esto y sea de su suerte lo que fuere ¿cómo vino a parar a mis manos este documento esta memoria de Ángela Carballino? he aquí algo lector algo que debo guardar en secreto te la doy tal y como a mí ha llegado sin más que corregir pocas muy pocas particularidades de redacción que se parece mucho a otras que yo he escrito esto nada prueba contra su objetividad su originalidad y sé yo además si no he creado fuera de mis seres reales y efectivos de alma inmortal sé yo si aquel Augusto Pérez el de mi novela Niebla no tenía razón al pretender ser más real más objetivo que yo mismo que creía haberle inventado de la realidad de este San Manuel bueno mártir tal como me la ha revelado su discípula e hija espiritual Ángel Carballino de esta realidad no se me ocurre dudar creo en ella más que creía el mismo santo creo en ella más que creo en mi propia realidad y ahora antes de cerrar este epílogo quiero recordarte lector paciente el versillo noveno de la epístola del olvidado apóstol San Judas lo que hace un hombre donde se nos dice como mi celestial patrono San Miguel Arcángel Miguel quiere decir quien como Dios y Arcángel archi mensajero disputó con el diablo diablo quiere decir acusador fiscal por el cuerpo de Moisés y no toleró que se lo llevase en juicio de maldición sino que le dijo al diablo el señor te rependa y el que quiere entender que entienda quiero también ya que Ángela Carballino mezcló a su relato sus propios sentimientos ni sé que otra cosa quepa comentar yo aquí lo que ella dejó dicho de que si don Manuel y su discípulo Lázaro hubiesen confesado al pueblo su estado de creencia este el pueblo no les habría entendido ni les habría creído añado yo habrían creído a sus obras y no a sus palabras porque las palabras no sirven para apoyar las obras sino que las obras se bastan y para un pueblo como el de Valverde de Lucerna no hay más confesión que la conducta ni sabe el pueblo qué cosa es fe ni acaso le importa mucho bien sé que en lo que se cuenta en este relato si se quiere novelesco y la novela es la más íntima historia la más verdadera por lo que no me explico que haya quien se indigne de que se llame novela al evangelio lo que es elevarle en realidad sobre un cronicón cualquiera bien sé que en lo que se cuenta en este relato no pasa nada más espero que sea porque en ello todo se queda como se quedan los lagos y las montañas y las santas almas sencillas asentadas más allá de la fe y de la desesperación que en ellos en los lagos y las montañas fuera de la historia en divina novela se cobijaron Salamanca noviembre de 1930 de 1930 me i a mil a